Desde el año de 1789, los sistemas de gobierno occidental han estado caracterizados por el concepto de la democracia. A pesar de que el origen etimológico de la palabra se remonta a la antigua Grecia. Sólo desde finales del siglo XVIII el número de estados caracterizados por la existencia de instituciones democráticas se reprodujo globalmente. Al día de hoy se dice que la mayoría de regímenes políticos del mundo son de alguna u otra forma democracias. No obstante, no se sabe a ciencia cierta qué es la democracia. Estados Unidos se hace llamar una ley de la democracia. No obstante, viola flagrantemente convenciones de derecho internacional. Tiene el aparato policivo más robusto materialmente del mundo, que es también el más oneroso en términos de gasto del PIB, y la tasa más alta de encarcelación de la ciudadanía del planeta. 752 presos por cada 100.000 habitantes. Más de 2,66 millones de seres humanos tras las rejas. Colombia suele conocerse como la democracia más antigua de Latinoamérica. No obstante, junto con Brasil ostenta los mayores niveles de desigualdad económica del continente. Tiene un sistema institucional históricamente endeble. Grandes porcentajes de su población carecen de instrucción académica superior. Los procesos políticos son fácilmente adecuados a los intereses de camarillas y sectores privilegiados de su población, y se caracteriza por ubicar en espacios políticos superiores personas con vínculos privados o familiares excluyentes en un país de más de 44 millones de habitantes. Venezuela en la última década ha presentado el mayor número de comicios electorales por país del continente, cuyos resultados han sido reconocidos por instituciones como el Centro Cárter de los Estados Unidos. No obstante, el país presenta, junto con Cuba, el mayor proceso de debilitamiento institucional de poder judicial y legislativo del continente. La mayor destinación de recursos públicos derivados de bienes naturales en propaganda gubernamental de Latinoamérica. Los mayores índices de inflación del hemisferio occidental. Por encima de Haití, junto con México, el mayor deterioro en materia de seguridad y orden público de la última década. Y después de Honduras, la segunda mayor tasa de homicidios del mundo al cierre del año 2012. 16.072 por cada 100.000 habitantes. La Constitución Española señala que pasado el régimen militar, España se consagraba como un estado social y democrático de derecho. No obstante, el país convive junto con otras naciones europeas y del Medio Oriente con regímenes monárquicos y de linaje que reproducen ciudadanías constitucionales de primera y segunda clase. Las decisiones del gobierno central están condicionadas por paquetes de salvamento financiero dirigidos por actores económicos asentados en territorios foráneos como Suiza, Luxemburgo o Alemania. Los debates políticos del país se limitan a las agendas impuestas por una dicotomía partidista que aliena a la ciudadanía de la crisis que vive la nación desde el año 2008. Y una gran parte de su ciudadanía adopta agendas condicionadas por su origen geográfico e idiosincrático, desplazando el debate público, soluciones objetivas y científicas nobiciadas de cargas valorativas raciales, étnicas o culturales. La instrumentalización que ha sufrido el concepto de la democracia ha llevado a la deformación de su verdadero contenido semántico. La aceptación de procedimientos formales para describirla ha conducido a que su significado se vea representado en numerosas sociedades con historias recientes conflictivas. En el mundo, el más claro ejemplo de implementación fallida de formas institucionales formales, desprovistas de las complejidades del contexto social, tuvo lugar en el África. Las estimaciones equivocadas de que la democracia significaba la implantación de instituciones occidentales llevó al proceso más caótico de desorganización civil de la historia. En las últimas décadas, y tras el final de la Guerra Fría, los procesos exploratorios más excepcionales de democracia moderna se produjeron en los países escandinavos y bálticos. Aunque la democracia sea aún un vocablo por definir, el conocimiento de otras realidades políticas permite ampliar el horizonte de su significado. En países como Suecia, los parlamentarios se alojan durante su labor congresional en apartamentos personales de dimensiones promedio al del resto de la ciudadanía, algunos hasta de sólo 40 metros cuadrados, sin lugar a privilegios. Muchos pueden compartir electrodomésticos con otros inquilinos, carecen de secretarios o ayudantes particulares, se movilizan en transporte público y no tienen derecho a automóviles otorgados por el Estado. Finlandia tiene un ministerio exclusivamente diseñado para aprobar iniciativas enteramente ciudadanas, cuyo tránsito al gobierno central se confirma con la consecución de 50.000 firmas en línea o vía empresa. El país cuenta con ciudadanías homogéneas culturalmente que se apropian de normas civiles basadas en principios comunes de convivencia que se conservan formacional y mediáticamente. Suiza tiene esquemas de democracia directa que permite una acción política copiosa de la ciudadanía en los asuntos de cada cantón. Los residentes se reúnen periódicamente al aire libre a votar directamente sobre asuntos que varían desde políticas de transición energética nacional hasta el diseño urbano local. Así, un ciudadano suizo vota iniciativas cantonales o nacionales en promedio cuatro veces al año. El gobierno nacional está compuesto por siete representantes políticos elegidos por el parlamento. Con la necesidad de 50.000 firmas, los llamados a referendo nacional son formalizados ante el parlamento. Durante las últimas décadas, casos de gobernanza colectiva han sido implementados con éxito en Austria, Canadá y Australia. Los parlamentos ciudadanos son cuerpos consistentes en la selección aleatoria de personas, reunidos en sesiones temporales para debatir temas que ulteriormente deben ser aceptados por las instituciones formales. Además de permitir la participación activa de la ciudadanía, los parlamentos ciudadanos permiten la educación política y cultural de las sociedades, generando transiciones deliberativas de las formas congresionales o ejecutivas a la población civil. En los últimos años, de manera profusa, países bálticos tales como Lituania o Letonia han incrementalmente explorado formas de participación política ciudadana a través de la tecnología, haciendo uso de plataformas en línea. A la fecha, junto con países más desarrollados económicamente tales como Alemania, Checoslovaquia o Suiza, el uso de plataformas tecnológicas en la deliberación ciudadana está paulatinamente encauzándose hacia rumbos inusitados. Entender la democracia como la existencia de instituciones formales es uno de los más difundidos errores políticos. Las formas democráticas son consustanciales a la evolución de todo experimento de organización civil. La coordinación del orden político a través de procesos comunicativos, de interacción y consenso común. Las sociedades modernas han reducido el rol de la ciudadanía a la actividad del voto. El acto del voto en periodos esporádicos de tiempo se ha convertido para los proyectos políticos nacionales en el único medio para entender el rol de los derechos del ciudadano, sus deberes y responsabilidades. Numerosas sociedades modernas altamente afectadas por problemas de abstinencia y apatía política se denominan institucionalmente como democracias por el solo hecho de tener partidos políticos o procedimientos electorales. Este fenómeno ha llevado a la mala interpretación de la idea de la democracia y la erosión de principios fundamentales que la han constituido política históricamente. Ecodemocracia cree que el concepto democracia significa principalmente participación, diálogo racional, discusión científica y social. Esta noción busca evitar actuales crisis en estructuras de representatividad política, un modelo actual anacrónico altamente influenciado por actores con poder, que discuten temas con base en capacidades de negociación en través de conocimiento, demandas e intereses poblacionales reales y racionalidades compartidas. Para ecodemocracia cada concepto de un individuo representa una posición política radical. La democracia por ello es un proyecto y una idea cuyo tiempo se acerca. Poder hallar una solución a la reproducción de patologías de gobernanza que han perdurado por siglos parece una tarea colosal. Hoy en día no obstante es por primera vez en la historia de la humanidad posible. Con la tecnología todas las visiones del mundo que han fragmentado a las sociedades pueden hallar un canal común de interacción. Plataformas tecnológicas, electrodomésticos, de difusión de información, computadoras y dispositivos de comunicación son nuestros compañeros de diario y lo serán en las décadas por venir. Por primera vez en la historia la democracia puede ser más que votar por un desconocido, puede ser conocer la sociedad y las realidades de quienes la componen. Crear un lenguaje común basado en el diálogo de la racionalidad y el conocimiento científico. La democracia representativa llega a su fin, ella se ha reproducido en el tiempo a partir de incentivar diferencias. Hoy el mundo no puede seguir el mismo camino, para ello no obstante es necesario adoptar un nuevo rumbo institucional. Ecodemocracia explora cinco propuestas programáticas. Primero, crear democracias deliberativas, participativas directas y de base tecnológica. Segundo, en contextos excepcionales como el latinoamericano, proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Tercero, garantizar formas de democracia contemporánea eliminando las asimetrías políticas. Cuarto, constituir sociedades de base científica. Quinto, armonizar las democracias domésticas con un sistema internacional, por medio de la asignación simétrica de beneficios derivados de relaciones de comercio transnacional. Si quiere saber más de nosotros, suscríbase a este canal o regístrese en www.ecodemocracia.com. ¡Gracias!